Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy os traigo el desafío de 10 victorias de la CRL de triple de Elixir. Comentaros que os traigo un mazo, un mazo que revienta al golem de Elixir, porque me negué a jugar con golem de Elixir. Ya sabéis que si queréis en este desafío podéis usar golem de Elixir, pero yo no he querido traeros un mazo de golem de Elixir porque seguramente otros youtubers traerán ese mazo y os traigo uno que le revienta. Ya me he pasado el desafío, vamos a ver las partidas, vamos a ver cómo se gana el golem de Elixir, porque me ha tocado casi todas las partidas contra golem de Elixir y os lo quiero mostrar, quiero que lo veáis, quiero que veáis cómo ganar a golem de Elixir. Bien, dicho esto, comentaros que os dejaré en la descripción del vídeo los mejores guías y los mejores vídeos de GameStream, para que os paséis por ahí y me deis apoyo, por favor, y me sigáis en GameStream. También comentaros que hoy a las 6 de la tarde tendréis un nuevo vídeo, a 6 de la tarde ahora española, tendréis un nuevo vídeo de una carta del juego en un minuto, no os lo perdáis porque está súper súper bien. Y nada más, si os gusta el mazo, si probáis el mazo, si os pasáis el desafío con mi mazo, me gustaría saberlo, me gustaría que me lo comentarais en los comentarios y me lo dijerais. Y si queréis que cambie alguna carta, también me lo podéis decir, os diré alguna que podéis cambiar también, pero nada más, nada más que eso. Así que si os gusta el contenido, suscribiros, darle like y compartir, chicos, compartir. Así que vamos para el juego, vamos a ver las mejores partidas. Bien, mirad, os voy a mostrar el mazo, para que le veáis, os voy a decir que si queréis cambiar alguna carta, pues podéis. Voy a mostraros, mirad, el desafío ya le he pasado, para que lo veáis, y os voy a mostrar que con una sola derrota, también os lo voy a mostrar, no digáis, no, seguro que perdiste. No, mirad, mirad, voy a mostrar todas las partidas, mirad qué cantidad de golem de elixir, hasta en la última, mirad, golem de elixir, golem de elixir, golem de elixir, un monta, un peca parecido al mío, un globo que es la que perdí, un globo leñador con chispitas, un mazo bastante raro, golem de elixir, golem de elixir, golem normal, golem de elixir, un otro golem normal, uno de bárbaros de élite, y aquí empecé, ¿vale? Esta es la primera partida, como veis, solo he perdido una, y decidos, comentaros, las primeras partidas van a ser un poco rándolos, van a tocar, pues, como a mí, uno de bárbaros de élite, golem normal, con esqueleto, tal, pero a partir de la tercera partida ya os va a tocar contra gente muy buena, y gente que va a usar el golem de elixir, porque hay mucha gente guarra, ¿vale? Entonces, a partir de la tercera partida ya os va a tocar mucho golem de elixir, como a mí, mirad, golem, golem de elixir, y a partir de aquí ya todo, es que, ya mirad aquí al final todo golem de elixir, golem de elixir, golem de elixir, yo me negué a jugar con golem de elixir, digo, tengo que encontrar un mazo para reventar al golem de elixir, y creo que este mazo lo revienta. Bien, mirad, el mazo es este, si queréis incluso podéis quitar el peca y poner megacaballero, o poner príncipe oscuro, tranquilamente, ¿vale? Si no queréis poner el peca, porque viendo lo que os va a salir, que me está saliendo mucho golem de elixir, pues, como si veis las partidas, que os lo voy a mostrar a las partidas, en las partidas de golem de elixir casi casi no uso ni el peca. Ahora, vamos a verlo. Perdonadme si tengo esta voz, porque es que estoy mal, estoy acatarrado, y estoy comiendo un caramelo porque toso muchísimo, y entonces, no puedo casi así hablar bien, ¿vale? Por eso lo he tenido que, no lo he querido jugar en directo, os lo traigo ya pasado, para que veáis las partidas, y poder comentaroslo, ¿vale? Porque si no, entre jugar, comentar y demás, pues, no me puedo concentrar, y encima estoy mal, pues, no me podría concentrar. Mirad, os voy a mostrar, el golem de elixir que más me ha costado ganar, es este, el del dragón infernal, y os digo el porqué, porque tenía tres dragones, y me era muy difícil matar a los tres dragones, porque el rayo, la finalidad del rayo es matar a los dragones, pero aquí tenía tres, entonces era muy difícil matar a los tres, y es la primera partida que vamos a ver, mirad. Mirad, siempre que tengáis el monta, de mano, pues, lo tiráis, para hacer el máximo daño posible, y ir rascando la torre, ¿vale? Yo aquí, en cuanto vi que tenía golem de elixir, tiro el verdugo, que es mi carta fetiche, digamos, mi mejor carta para defender, tiro la valquiria, porque la valquiria es muy buena carta para defender el golem de elixir, ya que mata al golem de elixir y mata a todos los golemitas a la vez. Como veis, hay el rayo vital para matar al dragón eléctrico y a la curandera, pero lo que os decía, tiene tres dragones, entonces me tira otro dragón, ¿vale? Y esa es la dificultad. Aquí me mete una muy buena bola de fuego, mirad. Me mata al arquero y a un verdugo. Y por eso sufrimos, ¿vale? Mirad, tiro flechas para matar a un dragón, la valquiria va a matar todo eso, y ahí queda un dragón vivo todavía, meto el monta, ya que puso la choza mal, vi que puso la choza mal, digo, ese monta llega y da por lo menos dos golpes, ¿vale? Y así le podría tirar. Tiro flechas para ciclar, nada más que para ciclar, ¿vale? Tiro el rayo para ese dragón eléctrico y la curandera, que es lo más importante. Meto arquero para matar a ese dragón. Meto ahí la... La valquiria simplemente para proteger al arquero, para que el baby no me matara al arquero. Y aquí se me junta muchísimo. Meto un rayo buenísimo, ¿vale? Como veis. No muere el dragón eléctrico, que es lo que yo quería que muriera. Pero bueno, así es muy bueno. Aquí, mirad. Aquí meto al arquero desde atrás, verdugo desde el medio para que vea todo eso. Él mete, creo, a ver... Creo que mete un tornado muy bueno, como veis. Me desplaza el verdugo. El problema es que si te desplaza el verdugo, como veis, estaba dándole a todo. A él me le desplazó y ya no daba todo, ¿vale? Pero bueno, ahí metí otro montapuerco que se coló hasta la cocina, como veis. Y dio dos golpes y dejó la torre temblando. Aquí meto otra vez verdugo, como veis. Tengo que buscar aquí, tengo que buscar el rayo. Mete un tornado buenísimo, también el ahí. Hay que reconocérselo. Y me junta ahí, ya lo que me juntó ahí, ya no lo pude matar. Entonces ahí esa torre ya cae, ¿vale? Lo que tengo que centrarme ahora, según yo veo esto, digo, madre mía lo que me viene ahí. Según yo veo esto, digo, buf, tengo que defender, como sea. Meto ahí otro rayo, como veis. Muere el dragón infernal, que es lo que yo quería que muriera. Sigo defendiendo con Valkyria. Como veis, la Valkyria es una carta genial. Mirad, está ahí en medio de todo, no muere. Está vengadar a todos los lados. Y consigo defender, ¿vale? Meto otro rayo para matar a ese baby, que es lo que me interesaba. Meto otro monta por la izquierda. Por la derecha, meto el arquero, que el arquero va a llegar a la torre, como veis. Y consigo ganar la partida. Esta partida es, vamos, de jugador pro no, lo siguiente, ¿vale? Porque contra tres dragones, súper difícil de ganar. Bien. Ahora vamos a ver las otras dos últimas. Tenéis que ver, como os he dicho, cómo se juega al mazo. No vale que os copiéis el mazo y luego digáis, no, no me funciona. Es una mierda. No, tenéis que ver cómo funciona. ¿Cómo lo estoy jugando yo? ¿Habéis visto que no he tirado el peca en toda la partida? Pues eso es lo que tenéis que ver. Eso es lo que tenéis que ver. ¿Habéis visto cómo he ciclado todo el rato el verdugo y el arquero y el rayo? Bueno, eso es lo que tenéis que ver. Si no veis eso, si no veis las partidas, no vais a ganar, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente. Aquí otro golem del Ixir con cohete. Como vais a ver, él se dio cuenta que mi mejor carta era el verdugo y me le trataba de matar todo el rato con el cohete. Mirad, como os he comentado ya antes, si tenéis de mano el montapuerco, lo tiráis siempre a una torre. Aquí tiro el peca simplemente para entretener al mago. Meto rayo para matar el mago y el dragón eléctrico, que es buenísimo, como podéis ver. Y así que lo tomo otra puerco. Lo meto ahí. Va a dar un golpe. No sé si ha dado el golpe o no. Yo no lo sé. Creo que igual no, ¿eh? Bueno, ahí meto mini peca por la izquierda para que lo tenga que defender. Me lo defiende muy bien con el golem del Ixir. Pero mirad, él se da cuenta y dice, buf, ese cohete fue muy bueno por su parte, pero al tirar el cohete yo ya metí un montapuerco y como veis dio un golpe, que cada golpe de montapuerco son casi 400 de daño. Entonces, aunque solo de un golpe, es rentable. Bien, aquí veo que viene esto y que os imaginéis que hay que tirar. Rayo, ¿no? Ahí va el rayo, como veis. Rayo, rayo, siempre, rayo, ¿vale? Hay que defender. Bien, ahora meto otra vez verdugo. Meto, digo verdugo, meto monta. Tiro flechas para ciclar. Simplemente eran para ciclar. Meto el mini peca por otro lado para que lo tenga que defender. Porque si no lo defiende el mini peca le tira a la torre. Y aquí, como veis, otra vez rayo para matar todo eso. Ahí está el arquero haciendo de las suyas. Meto el montapuerco por el otro lado. Ya que eso no me lo puedo defender con el dragón, con el golem, ¿vale? Ahí mato todo eso. Gasta un cohete ahí malo, porque yo creo que fue malo. Porque yo ahora le metí flechas, meto el monta por el otro lado y esa torre está tirada. Yo ya consideraba tirada esa torre. Tirar. Ahora meto ahí, creo que meto otro rayo, no lo sé. No, sí, sí, sí. Mirad, un rayo buenísimo. Un rayo buenísimo para matar todo eso. Meto arquero, ¿vale? Yo me estoy centrando en tirar la otra torre, porque esto va a ir a dos torres, casi seguro. Y aquí, mirad, aquí ya no me complico. Digo, tiro la torre y se acabó. Meto el rayo y punto. Pero mirad por el otro lado. Mirad el montapuerco que daño ha hecho la otra torre. Casi tira la torre. O sea, tengo la otra torre tirada. El rival ya se da cuenta. Y bueno, ya no puede hacer nada, ¿vale? Mirad. Meto el verdugo ahí, buenísimo. Para matar a su bruja y los golemitas. Mirad ahí atrás. Ha juntado otra vez el mago y el dragón eléctrico, que le meto un rayo y adiós a los dos. Meto otro montapuerco. Y ahí va. Uno. Dos. Y no hice las tres coronas por 65 puntos, ¿vale? Como veis, partida totalmente controlada. Pero tenéis que saber bien cuándo tirar el rayo. Bien. Vamos a ver la última. La última es el mazo de golem del Isshir. Típico, ¿vale? Típico, típico. Vamos a verlo. Bien. Mirad. Empiezo con Valkiria, porque no quería ciclar otras cartas. Cuando veo la choza, evidentemente, me pienso, esto tiene mucha pinta de ser golem del Isshir. Y, como no, chicos. Mirad. Gol del Isshir. Bien. Tiro ese rayo para los dragones. Lo malo es que no le di al eléctrico. Ahí fue fallo mío. Pero bueno. Trato de ciclar otro rayo, como podéis ver. Meto Valkiria para matar todos los golemitas. Y ahora sí. Ahora meto ahí un rayazo. Y le mato todos los dragones y la Valkiria. Y la curandera, ¿vale? Ahí meto un montapuerco buenísimo, como veis. Dos golpes, tres golpes, que revientan la torre. Vale. Meto apartado el arquero, simplemente para que gaste su bola de fuego. Y yo meter ya el montapuerco por el otro lado. Y le hago gastar siete del Isshir para defender un montapuerco, ¿vale? Como veis, todo lo que va ahí. Ciclo desde atrás el verdugo. Para todo lo que viene, ¿vale? Tiro rayo para ese baby. Como os he dicho, las flechas, rayo y flechas matan al baby. Ese dragón eléctrico muere con los verdugos. Vendo otra vez el montapuerco por la izquierda. Para irme, digamos, por si hay que ir a dos torres, ¿vale? Ahí viene la curandera. Como sabéis, hay que meter el rayo para que no cure al dragón eléctrico. Y como veis, la Valkiria revienta todos los golemitas, ¿vale? Metemos verdugo otra vez. Metemos el monta para tirar su torre. Metemos Valkiria para defender todos los golemitas, como os he dicho. Y allí arriba, evidentemente, se lleva un rayazo, ¿vale? A los dos dragones. Como veis en esta partida, no uso ni el P.E.K.K.A., ¿vale? El P.E.K.K.A. solo lo uso en las partidas de golem. No hace falta. Usáis el mini P.E.K.K.A., ¿vale? Y aquí ya, yo creo, ya se rinde. Porque ya ve que le he reventado. Y da por partida la partida. No podía hacer nada contra mí, porque el rayo le reventaba. Mirad, al final saca más cartas. Pero es imposible, no puede hacer nada. ¿Veis? Otra vez le tiro el rayo. Me quedan tres unidades vivas. Le meto el montapuerco, ¿vale? Ahí va. Meto otro verdugo ahí. Meto el arquero para que dé desde lejos. Y no le hago las tres coronas, pues porque me quedé sin tiempo. Si no, le hubiera hecho las tres coronas. Mirad, mirad, mirad. Ese verdugo si llega a dar otro golpe. O ese montapuerco si llega. Y casi le hago las tres coronas, chicos. Casi le hago las tres coronas. Así que, como veis. Este mazo, si queréis un mazo para reventar al golem de elixir. Este es vuestro mazo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Ya veis que me lo he pasado bastante fácil. Solo una derrota. Y ya lo habéis visto. Tenéis que ver las partidas para ver cómo se juega el mazo. Así que no os lo perdáis. Y nada más. Voy a saludar a toda la gente que me lo pidió en el vídeo de ayer. Quiero hacer un saludo especial a Diego. Porque en el vídeo de ayer lo puse como estreno. De tal manera que cuando subes un vídeo de forma de que es estreno. Puedes chatear mientras se reproduce el vídeo. Y mientras chateábamos. Este chico, Diego, me hizo una donación de 50 pesos. Y quería hacerle un saludo especial. Y darle las gracias. Porque apenas me dona nadie. Entonces quiero darle muchas, muchas, muchas gracias. Voy a saludar también a Víctor P. Eduardo Alday de la Sota. Lor Erreín. Jafet Alvarado. Miguel David. Nasi me dice que... O Neisi me dice que la salude como Supercel. Juan Gutiérrez López. Y Jorge Luis Ticona Torres. Son la gente que me lo pidió en el vídeo de ayer. Así que si alguien quiere que la salude. Pues me lo pidáis en este vídeo. Y ya está. Y nada más. No os perdáis el vídeo de hoy. De a las 6 de la tarde hora española. Que es la carta en un minuto. Y comentar si os gusta. Y qué cartas os gustaría ver en esa sección. Y nada más. Hasta el próximo vídeo.